Porque considera que es falso que los municipios no pueden controlar las licencias de alcoholes, el alcalde de Santa Catarina, Gabriel Navarro, rechazó se da el control de los permisos de alcohol. Asimismo dijo que prepara una controversia constitucional contra la nueva ley de alcoholes que aprobó el mes pasado el Congreso. Por ejemplo, en Santa Catarina, nosotros en lo que va de la administración no hemos autorizado un solo nuevo permiso para venta de alcohol. El temor que yo tengo es que en determinado momento que pase al gobierno del Estado, el gobierno del Estado sí se pueda arrancar otorgando estos permisos. Yo considero que eso iría en contra del interés social de los mismos santacatarinenses. Por eso nosotros estamos valorando si presentamos una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, o en su caso simplemente nos allanamos a esta misma situación. Que tenemos esa posibilidad, tenemos un término que ahorita ya está corriendo por el efecto de poder presentar alguna controversia.